Este hombre, Francisco Igea, diputado nacional por Valladolid en Ciudadanos, se presenta a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Junta. Lo ha anunciado este domingo después de que cobren fuerza los rumores de que Silvia Clemente optará al mismo puesto por la formación naranja. Es una persona que claramente, desde nuestro punto de vista, desde la mayoría de los militantes con los que he hablado, no encaja. No encaja ese mensaje de regeneración, de personas profesionales que no viven de la política, de limpieza. Muy buenas tardes. Habrá primarias en Ciudadanos después de la dimisión de Clemente, que hasta ahora, como saben, estaba en las filas del PP de Castilla y León. Enseguida les contamos las consecuencias de estos movimientos políticos de los últimos días. También escucharemos al Papa Francisco, que ha clausurado la cumbre para analizar los casos de abusos a menores en la Iglesia Católica. No ha mencionado medidas concretas para frenar los abusos, pero ha asegurado que llevarán ante la justicia a cualquiera que haya cometido estos crímenes. Los define como monstruosos y ha dicho que ninguno debe ser ni encubierto ni infravalorado. También este domingo, Pedro Sánchez ha querido rendir un homenaje a la Memoria Democrática de España, hoy de visita en Francia. Viaje para conocer los lugares que alojan el sentimiento político del exilio después de la Guerra Civil. Esas son las intenciones del Gobierno. Homenaje primero en la tumba del expresidente Manuel Azaña y después en la de Machado en Collour. Es el primer presidente que visita ambas sepulturas. Y hasta Bélgica ha viajado hoy, Inés Arrimadas, unas horas después de anunciar su salto a la política nacional. La República no existe, Puigdemont. Es el mensaje que ha trasladado hasta Waterloo, donde sigue fugado el expresidente. Van allí, dicen, para hacer lo que el Gobierno central no hace. Hasta 15 grados por encima de lo que sería normal para un mes de febrero. Hace demasiado calor estos días también en Castilla y León. Los termómetros se disparan en las horas centrales. El sol calienta y las terrazas lo agradecen, aunque por las noches siguen las heladas en nuestra comunidad. Ni rastro de nubes en el cielo y mucho menos lluvias. Por eso el centro de Valladolid está cortado hoy y mañana al tráfico. Hay exceso de contaminación. Y en las próximas horas más sol y temperaturas que siguen por encima de los valores que serían normales para esta época del año. Es lo que notaremos esta tarde en Castilla y León y también mañana, porque volverán a repuntar los termómetros. A tres meses, para las elecciones regionales, se desata el terremoto político en los partidos conservadores de Castilla y León. Después de la dimisión de Silvia Clemente de las filas del PP, comenzaron los rumores de que se iba a presentar por Ciudadanos. Sin embargo, algunos dirigentes de la formación naranja en nuestra comunidad no están de acuerdo con esa decisión y ya empiezan a alzar la voz. El primero, el diputado nacional Francisco Igea, se presenta a las primarias para ser candidato a la Junta. Hasta en tres ocasiones Francisco Igea ha manifestado su desacuerdo con la entrada de Silvia Clemente en la lista de candidatos independientes a las primarias de Castilla y León. Yo creo que no es la candidata ideal. Es una persona que claramente, desde nuestro punto de vista, el de la mayoría de los militantes con los que yo he hablado, no encaja. Yo creo que el mensaje en Castilla y León no lo puede encarnar ella. Una posibilidad que se ha rumoreado tras la salida de Clemente de las Cortes y del Partido Popular. Y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. Y la publicación de esta foto en la que se le ve reunida con dos altos cargos de Ciudadanos en un bar de Valladolid. Es el robado más falso desde el desnudo de Lola Flores. Esta tarde el Comité Ejecutivo del Partido Naranja decidirá la lista de candidatos independientes entre los que aún no se sabe si estará Clemente. De ser así, no contará con el apoyo de Igea. Yo personalmente votaré en contra, naturalmente, y pediré a mis compañeros que lo hagan. Aunque declara que no hay división dentro del partido y que en ningún caso pedirá el apoyo de Albert Rivera. A la pregunta de si Silvia Clemente podría ser una candidata fuerte, Igea responde. Si gana las primarias será la candidata de mi partido y será una candidata estupenda. Fuentes participará en el proceso de primarias, Francisco Igea explica. Me han oído decir a Luis Fuentes. Y asegura haber hablado con él antes de tomar la decisión de presentarse. Pedro Sánchez ha viajado hoy hasta las localidades de Montován y de Collour en Francia para ser el primer presidente del gobierno que rinde homenaje a las tumbas de exiliados españoles. En Montován primero ha visitado la tumba del presidente de la Segunda República, de Manuel Azaña. Sánchez ha realizado una ofrenda de flores en un reconocimiento que recuerda además el 80 aniversario del final de la Guerra Civil. Durante la visita le han acompañado familiares de Azaña y escritores como Almudena Grandes. Después se ha desplazado hasta Collour para un acto similar en la tumba de Antonio Machado. También está fuera de España hoy Inés Arrimadas, concretamente en Bélgica. La portavoz de Ciudadanos ha celebrado un acto en la explanada de la casa de Carlas Puigdemont en Baterloo. Allí han desplegado una pancarta con el mensaje La República no existe. Dice Arrimadas que han ido para hacer lo que el gobierno de Sánchez no hace. En Venezuela continúa el bloqueo de la entrada de ayuda internacional. Las fronteras siguen bloqueadas por los fieles a Nicolás Maduro, que ha anunciado que rompe todas las relaciones diplomáticas con Colombia. La violenta jornada de este sábado se saldó con cientos de heridos. Algunas fuentes hablan incluso de varios muertos. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha anunciado que participará en la reunión del Grupo de Lima de este lunes. Un encuentro en el que también estará el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Allí se va a decidir la estrategia común en la crisis de Venezuela. Esa reunión del Grupo de Lima para reunirnos con todos los cancilleres de la región y también con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, para discutir posibles acciones diplomáticas y posibles acciones para cooperar en el marco de la cooperación de manera soberana. Con eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsulés deben salir en 24 horas de Venezuela. Y de vuelta a casa, Pablo Casado ha criticado que España no esté participando más activamente en la crisis de Venezuela. El presidente del PP habló ayer con Juan Guaidó para reiterarle todo su apoyo. Dice Casado que Pedro Sánchez sigue desaparecido ante la situación dramática que viven los venezolanos. ¿Cómo se puede entender que Canadá, que Brasil, que hasta Francia y Alemania se estén preocupando por Venezuela y los que ellos llaman la madre patria, el gobierno de España, esté desaparecido? ¿Y qué hace España? Pues muy sencillo, criticar a los dictadores muertos y ser un cobarde con los dictadores vivos. Eso es lo que hace el gobierno de Sánchez. Bueno, pues los venezolanos que viven en nuestro país, unos 95.000, siguen con especial interés las noticias que llegan estos días del otro lado del océano. Muchos de ellos salieron huyendo de los gobiernos chavistas y nos cuentan cómo están viviendo esta crisis desde la distancia. Sé que es muy pronto allá, Mari. Yuli es solicitante de asilo desde hace dos años. Habla con una de sus amigas que vive en Venezuela y tiene a su hija enferma. Tenemos familia en el extranjero y me hicieron llegar las vitaminas D. ¿Por qué los niños tienen que morir por cosas tan básicas? Que es una solución fisiológica, un suero, o sea, algo que los mantenga hidratados. Niños mueren por deshidratación. Licenciada en Administración, era funcionaria del Estado. Hoy trabaja como ayudante de servicio doméstico. Gilberto es un recién llegado. Tan solo lleva cinco meses en nuestro país. Es abogado y durante 12 años fue profesor de universidad. Ninguna profesión que se ejerce en Venezuela te puede sustentar en tu vida. La frontera con Colombia la cierran a una hora determinada de la tarde. Cuando la abren en la mañana hay cantidades de personas esperando pasar para hacer la compra. Ellos denuncian la situación de desabastecimiento que se vive en el país. Son el altavoz de todos aquellos que, como nos cuentan, no viven, sino que sobreviven en Venezuela. A pesar de todo, confían en poder volver. Todos salimos con una esperanza de poder retornar. Si pienso volver a mi casa, a mi país, a mi familia, porque nosotros salimos por necesidad, no por elección. El año pasado el 40% de las solicitudes de asilo recibidas en España fueron de ciudadanos venezolanos. Este es el mapa de los abusos sexuales cometidos por religiosos en Castilla y León. Los casos que se conocen hasta el momento. Decenas de víctimas del sacerdote apartado Ángel Sánchez Cao en el seminario de La Bañeza y del religioso suspendido José Manuel Ramos Gordón en un colegio de Puebla de Sanabria, en Zamora. También se conocen abusos a menores en iglesias de varios pueblos de la provincia de Salamanca. Los cometió el párroco Francisco Carreras. Y este fin de semana esa lista de curas salpicados por los abusos a menores vuelve a engrosarse. También en Salamanca la cúpula de los jesuitas estuvo encubriendo durante años a un sacerdote acusado de violar a un niño. Era José María Sánchez Nieto, más conocido en su parroquia como Chema. Veinte años después los jesuitas pagaron a la víctima 72.000 euros. El diario El País ha vuelto a destapar un caso de pederastia en el seno de la iglesia aquí en Salamanca. Al parecer durante los años 80 y 90 los jesuitas encubrieron a uno de sus miembros, al párroco José María Sánchez Nieto, que era párroco de esta iglesia salmantina por aquel entonces. La víctima Ángel Plaza, un menor que frecuentaba la iglesia, le denunció por abusos y violaciones cuando tenía entre 14 y 20 años. Tanto los jesuitas como el propio acusado han reconocido esta historia, pero a pesar de ello no se tomó ninguna medida al respecto. De hecho, pasaron nueve años hasta que fue apartado del contacto con menores. En 2002 la víctima pedió una indemnización y los jesuitas le pagaron 72.000 euros. Precisamente hoy, después de cuatro días, termina la cumbre antipederastia del Vaticano. El Papa ha anunciado que la iglesia dejará de encubrir los abusos y se ha comprometido a llevar ante la justicia a quienes los cometan, a los que ha calificado como herramientas de Satanás. Las víctimas han criticado la falta de concreción en las medidas para evitar que estos delitos vuelvan a repetirse. La cumbre antipederastia en el Vaticano se cierra con compromisos claros. La iglesia no ahorrará esfuerzos para hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido estos crímenes. El Papa no ha traducido esos esfuerzos en medidas concretas, pero también ha anunciado un cambio de actitud en el mundo eclesiástico. La iglesia nunca buscará encubrir o no tomar en serio ningún caso. Se confirma también el examen de conciencia, porque Francisco reconoce que los abusos en el seno de la iglesia son más graves y escandalosos que otros. Las personas consagradas, escogidas por Dios para guiar almas a la salvación, que se dejan subyugar por su propia fragilidad humana o por su propia enfermedad, se convierten así en una herramienta de Satán. Desde el Vaticano se dice que los obispos recibirán información sobre los protocolos a seguir cuando se detecten casos de abuso. Las víctimas, sin embargo, dudan de la efectividad de estas medidas, creen que son pocas y que llegan tarde. Los dos ocupantes de una avioneta han fallecido después de estrellarse en Corral de Aillón, en Segovia. El 112 recibía esta mañana la llamada en la que se alertaba del accidente en el aeródromo La Nava. No han podido hacer nada por salvarlos. En menos de dos meses han perdido la vida tres personas en accidentes aéreos en la provincia segoviana. Dos personas han perdido la vida esta mañana en un accidente aéreo en Corral de Aillón. Fue una llamada alertando al 112 de que habían visto caer una pequeña avioneta en el aeródromo de La Nava y que una vez en el lugar de los hechos podían confirmar que dos personas se encontraban en su interior de forma inconsciente. Hasta allí ha acudido personal sanitario así como una ambulancia de soporte vital, bomberos y guardia civil que tan solo han podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. Ahora se investigan las causas del siniestro. Y aparatoso accidente el que se producía en la noche de ayer en Soria. Un vehículo chocaba con otro y le empotraba contra un muro. El suceso se saldaba con un herido al que tuvieron que excarcelar los bomberos. Todo hace indicar que el conductor del otro coche que ha dado positivo en la prueba de alcoholemia se habría saltado un seda al paso invadiendo el carril contrario. Febrero va apurando sus días con temperaturas más propias de primavera. Nada raro según los expertos, aunque eso no quita para que esta noche se hayan registrado mínimas de hasta 4 bajo cero en Cuellar o en Sanabria. Una diferencia térmica de hasta 20 grados con las máximas que se esperan hoy. Andrea Magdalena, a estas horas sobran la chaqueta en las terrazas, ¿no? Pues sí, sobran porque hoy las temperaturas máximas van a llegar en toda Castilla y León a los 20 grados. Temperaturas muy primaverales que nada hacen pensar que todavía estamos en febrero. A estas horas las terrazas llenas para disfrutar del buen tiempo. Por cierto, estos valores tan altos que estamos teniendo durante el mes de febrero no se repetían desde el año 1990. Al sol sobran los abrigos. Pensaba que iba a ser más frío. Vemos mangas cortas a punto de terminar el mes de febrero. Para la época que yo me creí que aquí tendría que estar con abrigo de piel y estamos paseando tan ricamente. Hoy el mapa de Castilla y León marca 20 grados en todas las provincias. Respecto a las temperaturas máximas, los valores más altos datan del año 1961. No se han superado esos valores y creo que tampoco se van a superar. Y como media del mes, que es la media de las dos, el año 1990. Desde entonces no teníamos un mes tan caluroso. Ideal para hacer turismo, pero no normal la verdad. Viña espera de neve y no neve. Y aunque parezca atípico... En la zona que vivimos es normal esta variabilidad. La escalada del termómetro la está provocando un anticiclón de bloqueo que no deja entrar los frentes atlánticos. Se lleva bien, lo único que yo me constipo más veces que otro febrero. La semana que viene se espera soleada y sin precipitaciones a la vista, algo que pasa factura. Hay que mirar a ver la contaminación. En Valladolid, como ya hicieran el pasado fin de semana, han cerrado el tráfico al casco histórico para este domingo y lunes. Descubren un nuevo fármaco inteligente contra el cáncer de mama que solo actúa sobre las células cancerosas. Este nuevo medicamento es un cóctel de anticuerpos y de quimio. Ha sido probado en Estados Unidos en 108 mujeres con cáncer de mama triple negativo metastásico, uno de los más agresivos. Los resultados ya son prometedores. Han conseguido un promedio de supervivencia de 12 meses. Y también en Valladolid se están dando pasos importantes en materia oncológica. Una investigadora del Instituto de Biología y Genética Molecular ha conseguido detectar mutaciones genéticas relacionadas con los cánceres de mama y de ovario. Es un descubrimiento que va a permitir trabajar en tratamientos más efectivos para luchar contra esta enfermedad. Cuatro años de investigación y un avance importante. Detectar dos genes que aumentan en un 85% el riesgo de padecer cáncer de mama o de ovario. Son cánceres hereditarios. Tenemos la oportunidad de localizar posibles causas y establecer medidas preventivas a través del Consejo Genético. Esa es la gran oportunidad. La tesis de esta investigadora vallisoretana es otro paso en la lucha contra el cáncer. En sus ensayos ha usado pez estebra, que además de su parecido genético con los humanos, tienen otra ventaja. Se reproduce muy rápidamente y esto te permite acortar el tiempo de los ensayos y poder avanzar más rápidamente. En el último año la investigación tomó velocidad. Lo hizo gracias a esta maquinaria de alta tecnología. Sí, este ha sido un antes y un después. Lo que antes tardaban en dar un resultado de hasta un año, ahora lo podemos hacer en un mes. Ahora viene otra fase también de largo recorrido, la aplicación real de su investigación. Lo esperable es que con la colaboración de otros ámbitos, como son los farmacológicos, como son los estudios funcionales, lleguen a hacer posible que luego se traslade la práctica clínica y al paciente. En este centro mixto de la Universidad de Valladolid y el CSIC, llevan 20 años trabajando en la prevención del cáncer hereditario. En la provincia de Soria, hoy han luchado también por la investigación del cáncer infantil. Unas 700 personas han realizado esta marcha solidaria en Almazán. Es la quinta edición de este acontecimiento en el que se han recaudado más de 3.000 euros destinados a la causa. La muerte de una mujer leonesa por intoxicación después de comer setas en un restaurante, en el restaurante Riff de Valencia, ha generado muchas reacciones acerca de cómo consumir adecuadamente este producto. Nos hemos acercado a otro restaurante con estrella Michelin, esta vez en Soria. Nos enseñan cómo se deben tratar y cocinar las setas. Si hay un producto buscado por los mejores establecimientos hosteleros en Soria, esa es la seta. El restaurante El Baluarte con una estrella Michelin basa en la micología uno de sus puntos fuertes gastronómicos. Su chef, Óscar García, se encuentra sorprendido porque el hongo en concreto, la colmenilla, afirma, no es de los más peligrosos. Tiene muchos metales pesados, hay que escaldarlas y demás, pero bueno, de ahí hay una muerte. La verdad es que los colegas que hemos hablado y tal, pues no lo acabamos de creer. ¿Qué precauciones se deben tomar entonces para evitar un caso como este? El chef lo tiene claro, proveedores de confianza y un producto que el cocinero debe conocer. Siempre trabajo con 10-12 setas diferentes, muchas veces me preguntan que por qué no pongo más, pues por estas cosas. Al final tienes que conocer bien la procedencia, yo intento gastar siempre setas en temporada, siempre setas de Soria, conozco más o menos a mis proveedores. A la hora de tratar con las setas y cocinarlas, toda prevención es poca. Su limpieza adecuada y conservación son vitales. La tierra tiene mucha contaminación, entonces yo soy partidario de limpiarlas bien, incluso le pasamos siempre a las que tienen el tallo más grueso, un pelador de patatas para que se queden bien limpias. Un control del producto, desde su origen hasta el plato, que en el Baluarte siguen de manera minuciosa para que sus clientes degusten con tranquilidad la demandada gastronomía micológica soriana. Mejoran cualquier plato, pero su utilidad va mucho más allá. En este laboratorio investigan cómo la concha de mejillón depura las aguas residuales de una piscifactoría. Actúan como soporte para que microorganismos especializados se adhieran y esos microorganismos son los que depuran el agua residual, sin añadir químicos, con una baja demanda energética y ese agua tratada puede volver a utilizarse dentro del proceso de la cría intensiva de peces. La escasez de agua es uno de los principales problemas al que se enfrenta el sector piscícola. El sistema que quieren diseñar disminuiría su consumo y de manera sostenible a través de la biofiltración. Hacemos pasar el agua residual a través de un lecho de conchas de mejillón y en ese proceso se elimina el carbono, el nitrógeno y el fósforo del agua residual. La primera fase, que es la experimental, ya está en marcha en los laboratorios del Instituto de Procesos Sostenibles. El siguiente paso será analizar los resultados. Con esos datos que obtengamos a escala laboratorio vamos a realizar también en la Universidad de Valladolid el escalado del proceso. Diseñar un prototipo que se instalará en una industria piscícola en Galicia. Un año llevará todo este proceso. Si el resultado es positivo, la intención es llevar esta investigación a industrias más grandes del sector agroalimentario. Con 12 toques de cuerno se celebraba el comienzo del Año Nuevo en la época prerromana. El 1 de marzo era la fecha establecida antes de los cambios en el calendario que introdujo Julio César. Y de ahí vienen estas marzas, canciones que festejaban el final del invierno y el despertar del campo. En Valladolid de Noche varios grupos de folclore celebraron esta tradición. Nadie conoce mejor el Camino de Santiago que los propios peregrinos. Por eso su opinión es imprescindible para descubrir los problemas de la ruta y poder atajarlos. Es uno de los objetivos del primer congreso de asociaciones de amigos del camino que se está celebrando este fin de semana en Carrión de los Condes, en Valencia. Más de 360 kilómetros entre amaneceres ocres típicos de la estampa castellana, un patrimonio inigualable y una gastronomía capaz de deleitar al paladar más exquisito. Eso es lo que ofrece el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León. Y ellos, los peregrinos, lo tienen claro. El rico patrimonio que se encuentra en la ruta es lo que más atrae para los peregrinos coreanos. La cultura y el patrimonio histórico, que es algo que no tienen ni en Quebec ni en Canadá. Llegados desde 14 países diferentes, se han dado cita en Carrión de los Condes para analizar las deficiencias de la ruta. Lo que más les preocupa... El tema de seguridad. Y por eso lo mejor es tener en cuenta ciertos consejos. Si quieren empezar el día temprano y están viajando solas, por lo menos esperen que otro peregrino salga. La señal... ...de hecho es que... Creen que una mejor promoción ayudaría a cambiar la imagen que los peregrinos tienen de la etapa castellana. No todo el mundo se acostumbra a caminar muchos kilómetros al sol sin fuentes de agua. El camino es una joya en plena naturaleza, una explosión de sensaciones que ofrece al peregrino una experiencia inigualable. Tanto es así que quien viene repite. Yo lo he hecho cuatro veces y espero hacerlo una quinta vez. El testimonio de todos ellos es la mejor promoción que puede hacerse del que es uno de los mayores tesoros de la comunidad. Febrero es época de botillo y en diferentes municipios del Bierzo se celebran festivales en torno a este producto, que es el rey de la gastronomía berciana. Ayer era el turno de Benvibre. Este festival, declarado de interés turístico nacional, es el más grande que se celebra en la comarca. Asistieron más de 1.200 personas. El festival del botillo de Benvibre está marcado en el calendario como su evento social más importante del año. Es su mejor escaparate para darse a conocer. Esta jornada de hoy, día grande del botillo y noche de gala, es nuestra llegada a la meta o el cierre de la etapa número 47 de un camino que estamos seguros se mantendrá en el tiempo. Más de 1.200 amigos de la localidad se daban cita en esta edición que contaba con Juan Carlos Suárez Quiñones como mantenedor, quien manifestaba su firme compromiso de defender el botillo allá donde vaya. Lo que sí os aseguro es que como defensor de sus cualidades y de su espíritu y de lo que representa, tenéis aquí a un aguerrido soldado. Vecinos y amigos de Benvibre disfrutaron de una noche mágica que comenzaba con una gala homenaje al botillo. Más que un producto, un símbolo. Pues forma parte de vuestra historia, forma parte de vuestra y si me permitís nuestra identidad berciana y de la imagen de esta tierra. También lo hizo a través de la música su artista invitado, Bertín Osborne. Esta fiesta que comenzaba hace 47 años como una comida de amigos hoy se ha convertido en símbolo de amor y fraternidad. Multitudinario seguimiento en las calles tamoranas al Vía Crucis con el que se ha puesto punto final al Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías. El Buen Tiempo ha acompañado a esta procesión extraordinaria por el casco antiguo y que estaba encabezada por la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora y el Barandales que anunciaba el paso del cortejo. Y también entre las actividades para clausurar ese Congreso de Cofradías que se ha celebrado en Zamora anoche tuvo lugar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Con ellos voces corales y dos solistas de renombre. Una de ellas, la soprano Montserrat Martínez Caballé, hija de la Caballé. Y otro estilo completamente diferente. Más de mil bailarines participan en León en el febrero del Hip Hop. Es uno de los eventos europeos más importantes dentro de la danza urbana. Aquí aparecen las últimas coreografías de un estilo cada vez con más aficionados y con participantes desde edades muy tempranas. Son algunos de los mejores bailarines de todo el país. Coreografías pensadas al detalle dentro de esa temática tan amplia que representa la danza urbana. León ha sido la sede elegida para el February Hip Hop, el evento más importante de España, actual referente y uno de los más destacados en Europa. Y cada año el campeonato va creciendo en participación, en nivel. Viene gente de toda España, algunos grupos internacionales. Este año vienen desde Italia. Este evento es el Campeonato de España de Hip Hop. Moviliza a más de mil 500 bailarines. No se trata solo de exponer sus últimas coreografías. Es una oportunidad para intercambiar experiencias de la forma de trabajar en el gimnasio y en la academia. Para ver un poquito el trabajo de cada uno, las nuevas tendencias que hay. Y sobre todo para los coreógrafos es un escaparate. No es lo mismo bailar en la academia que aquí, porque aquí hay más gente, hay más grupos y hay más nivel. Hay que trabajar mucho para poder terminarlo. Movimientos urbanos a ritmo de música, historias reales y categorías ya desde edades muy tempranas, desde baby e infantil hasta los profesionales, en un espectáculo que nunca deja indiferente. Rufus T. Firefly, este complicado nombre, además de ser un personaje de una película de los hermanos Marx, corresponde también a uno de los grupos de moda en la escena musical alternativa. Llevan casi tres años de gira y ayer tocaba Parada en Valladolid. Con ellos estuvimos charlando y con su música les dejamos hoy. Feliz tarde. Su sonido es ya uno de los más reconocibles del indie nacional. Rufus T. Firefly ha encontrado el éxito sin someterse a fórmulas predeterminadas. Vamos a hacer una canción que tenga una estrofa, un puente y dos estribillos. Eso no lo hemos hecho nunca a propósito. Cuando ha salido así, pues ha salido así. En abril cerrarán tres años de gira y tocará componer y grabar, pero aún no saben el qué. Hay que empezar algo nuevo, pero no sabemos cómo continuará o cómo evolucionará esta nueva etapa. Queremos estar un poquito aislados de todo para poder hacer un siguiente disco a la altura. Lo que seguramente seguirá viendo son referencias a sus adorados Beatles. Ya las llevan hasta contadas. Yo pensé como 10 o 11, como guiños absolutos, que si eres muy friki de los Beatles vas a decir que cabrón lo ha pillado de ahí. Por cierto, es la chica la que está la batería, sí. No debería ser noticia, pero no lo vemos con frecuencia. Nunca me gusta darle mucha importancia a esto, porque cuanto más importancia le da, más cuesta cambiar las cosas. Hay que dejar de pensarlo un poco, que los hombres sean naturales, las mujeres sean naturales y que todo fluya. Afortunadamente, los tiempos están cambiando y los rufus pueden presumir, también en esto, de haber sido diferentes. Como lo es su música, que anoche en Valladolid sonaba así. No voy a moverme nadie esta noche, me buscaré entre la niebla, pero he cruzado la línea, una vez más para oberte, probablemente despierte. Flotando sobre la estrella, que has dibujado en tierra. Flotando sobre la estrella, que es la feina entre todas lasencias por el domino. Molesto sobre la estrella, que es lo que Italia